Pero esa sensación de desamparo, esa sensación de que no están protegidas, sigue existiendo. Sí, sigue existiendo y seguirá existiendo siempre que se deslegitime su versión de los hechos y siempre que se cuestione que está sufriendo violencia. Hay una revictimización muchas veces por parte de las instituciones y también por que tenemos una educación que nos ha enseñado que las cosas son de una manera y esa manera es incuestionable. En el caso de las mujeres víctimas de violencia sufren una doble victimización en muchos de los espacios y lo que hay que hacer es creerlas, hay que acompañarlas y sobre todo el que haya, que encuentren un espacio amplio de seguridad, de confort, que se sientan respaldadas por la sociedad y también por sus representantes políticos porque al final lo que no podemos hacer es negar la mayor y cuando desde los parlamentos hay grupos que están diciendo que no existe la violencia pues todavía se convierte en una tarea mucho más difícil romper ese silencio. Gracias por ver el video.